El mes de marzo se acerca y con él el olor a pólvora típico de las fiestas falleras. Es por ello que ya ha sido presentado el programa de fallas para este 2013, un programa que según ha destacado el presidente de la Junta Local Fallera ha intentado conservar los actos del pasado año reduciendo el presupuesto. Entre los actos más destacados se encuentra el sopar de Germanor que este año tendrá un fin solidario. También destaca la jornada de convivencia con las juntas locales de Alcira, Buriana, Gandía, Sagunt y Torrent y la Federación de Fogueres de Alacant que tendrá lugar el 9 de marzo. Por otro lado, como novedad, este año la nit de albades se realizará los días 14 y 15 de marzo. El dijous 14 de maíz es la primera nit de albaes. En guany como novedad lo han partido en dos días, antes se fue en un solo día, pero pensaban que se fue más allá y acababan más tarde, tenían carros infantiles que tienen que estar esperando. Todos han decidido hacer un dos días. En guany también la novedad es que les albaes lo farán de Edenia. Cabe señalar además que la entrega de premios se realizará el día 17 de marzo, como siempre desde el Ayuntamiento de Edenia, pero con la novedad de que este año el acto podrá ser seguido en directo desde la plaza del Ayuntamiento mediante una pantalla gigante gracias a la colaboración de Estudio 8 y tvdenia.com. El concejal de fiestas ha agradecido el esfuerzo de la Junta Local Fallera y la organización de este completo programa. En primer lugar, quiero felicitar a la Junta Local Fallera por este programa de fallas del 2013, por las dificultades que tenemos y el excelente programa que han desarrollado. Hay que mencionar a sí mismo que este año se ha potenciado la fiesta por la noche con la organización de varias disco móvil. Por otro lado, la Junta Local Fallera este año no dispondrá de carpa y plantará sus monumentos en la calle Diana frente a la plaza del Consell.